Pajarillo Una voz de radio de D.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. Pajarillo volador, en un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón Luzarás por muchos mares, unos miedos y tranquilos de otros mares, amocados por un curioso metabal Sentirás la lejanía, el cantante y la agonía, pero huele a pajarito y no te cantes de volar Y la noche de pescosa, matigado te encontrará que el amor que tú buscamos cuando pasa en la calle Vuelve pronto pajarillo, en el mar de los soldidos, y al final cofrecito y se pierde que en la calle Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un cofrecito de oro se está llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo Pajarillo, 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 Gracias por ver el video.